El tema de prevención del delito, aquí es donde les voy a comentar un caso para ejemplificar. En una escuela de la Florida, en la zona 19, mareros llegaron a las afueras de la misma, a la entrada y salida de los niños y jóvenes, para enrolarlos en estos grupos delincuenciales. Algunas madres también llegan a recoger y llegan a dejar a sus hijos por temor a esta represalia y a esto que se vive en el país de que están los mareros tratando de reclutar a los jóvenes y a los adolescentes y niños para sus filas. Esta escuela no es la única que sufre y aquí podemos agregar que se ven afectados parques, barrios, escuelas, etc. La pregunta puntual para los tres es la siguiente, ¿cómo evitará usted que estos niños y adolescentes decidan formar parte del crimen organizado? Recordemos que no son simples grupos delincuenciales, son estructuras con una cultura. Tienen dos minutos y medio cada candidato para responder, empezando por el candidato del partido, Cabal. Muchas gracias. Antes de responder a esta pregunta yo quisiera expresar mi solidaridad a todas las familias que perdieron a familiares en el incidente en Ciudad Juárez. Hoy, exactamente hace un mes, 28 guatemaltecos fueron quemados vivos en esa situación. Gente que ha salido del país buscando un nuevo futuro, un nuevo comienzo. Gente que no encontró en Guatemala oportunidades de desarrollarse. Gente que no encontró en Guatemala oportunidades de educación, de trabajo. Que no encontró oportunidades de vivir en seguridad en su país y que tuvieron que emigrar. Eso no debe repetirse. Yo me comprometo para que esas situaciones no se vuelvan, no se vuelvan a repetir en Guatemala. Y aquí, en los primeros 100 días, los primeros 100 días de nuestro gobierno, vamos a eliminar todas las extorsiones. Yo lo he hecho en muchos otros países del mundo y lo vamos a hacer en Guatemala. Nuestro plan de seguridad incluye controlar los 200, 200 puntos rojos que existen a nivel nacional, que están localizados en 25 municipios. Y el Estado y el gobierno tienen todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar la paz y la seguridad de los guatemaltecos. Y vamos a ir tras esos delincuentes. Vamos a identificar a los delincuentes más complicados, los más agresivos, los más peligrosos. En este momento, en las cárceles, el que se robó una gallina, el joven delincuente, el asesino, el homicida, el ladrón, están todos juntos. Vamos a identificar a los más peligrosos y los vamos a colocar en una cárcel de alta seguridad. Una cárcel que va a estar colocada en un lugar lejano del país, totalmente aislado. Y eso tiene que ver con el tema de las maras, con el tema de los jóvenes que se ven involucrados y que se ven compelidos muchas veces, forzados, para participar en esto. Porque las extorsiones, los robos, los asaltos, son dirigidos desde el sistema penitenciario. Y vamos a tomar control del sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que las 23 cárceles que hay en Guatemala, 23 centros de detención, no hayan nombrado en los últimos seis años a ningún director? Vamos a nombrar a directores para que controlen esa situación. Y eso va a tener un efecto directo sobre la inclusión de jóvenes en los procesos.